Hey hey, bienvenidos a mi canal de suministros en mi distribuido el episodio número 14 de Kumo de Subanánica Vamos a ver como contenir este anime, ya saben como es el formato del canal El anime la trans prende, si no, perdón, coprey Tengo esto abajo, ahi esta Los subtitulos bien para poder leer Y la versión que miro yo dura 23,41 segundos Esta tiene otra versión cromosolome, no solo se sincronizan y ya esta ahí nada Ya saben que si quieren saludos me lo pueden pedir en los comentarios Kumo Salome, Enmonovatare, Chunibyo, Kumo de Subanánica Toradora, Sakura Sao, Yamada Kun, Dalmachi, SS Dinazenon, Dr. Stone, Wonder Vivid, Eden Cero, Shaman King O en todos los animes como ustedes quieran Y los celos para este episodio son para Kumin Senpai, Marco López Ataza, Chizuro Minamoto, Darkwe23, Erika Lima Fan de Kumin Senpai, Tenjiro Sama, Anos Waldivore, Doctor H, Amanesau, Fran Liminerete, Fabio Taku, Nerudash, Wilber, Victor Andesio Campo, La Banca y Diego Álvarez Que me piden saludos y espero que disfruten este episodio Y vamos a ver como continuar esto, empezamos en 3, 2, 1 y ya Que ya habíamos salido de superficie, que no se que, que matamos un montón de arañas, que nos rebelamos contra Mother Estos quienes son La reina de Ots En Ots La muerte y la destrucción y que vienen Y que vienen los bichos Oricosan Me encanta como el héroe ahí resurge tipo ahí Soy un zombie Que bueno el opening, el opening me encantó Me imagino que va a ser una reencarnada la loli esa, o la loli, la bebé Tu 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 Será la, no la sense no La sense ya sabemos quién es, será esta, esta debe ser, o no, es que esa puede ser también La, 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 la rey demonios La rey demonios Hay mucho personaje Ahí está la bebé La, 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 la La, la, la La, la Igual yo me quejé del CGI del opening ahí en la batalla de el rey demonios contra La, contra nuestra begañita, pero la verdad es un, es un CGI bueno o sea en el opening después del cg y cuando vayamos en el capítulo 20 que me dijeron que va a haber un montón de cg y ahí ya veremos pero por ahora el del open y me gustó y el del ánimo está ahora está bastante decente ya hay peleas manol sus otros clones están comiendo la cabeza se encariñó se encariñó con ella misma si vos estás en el momento aquí en ayudas ahora tiene nada que ver con vos ni siquiera son tu especie ahora pero bueno es que ves un carvaje ahí pero son más fuerte que ellos a puedes escapar en cualquier momento ya está en ese modo ya le ha igual todo tipo dame experiencia o sea literalmente mientras más guapo alguien es más rico sabe ok entonces soy delicioso bueno yo no puedo creer que se haya comido a su mano o sea yo también lo haría no pero me sorprende que ella lo haya hecho o sea se comió a los humanos ya como la ven que que turbia su cara cuando está así que no le vemos su cara es re turbia en forma araña porque usa magia porque no los mata literalmente con sus manos que le tiene treadaña y vaya con las patas y los corte porque usa un ojo de la muerte porque usa un ojo de la muerte ya está todo bien llegué al rescate porque con la cara de si un asco le va a meter un espadazo no le va a meter un espadazo se va a enamorar del araña va a pensar eso no como humano vampiro sofia karen shoko negishi es su compañera no 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 te entienden como tiene que desarrollar la habilidad de intérprete 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 ahí está o sea tiene que poder comunicarse con con otras especies como vos o sea bueno es este araña ella nació vampiro es una niña de vampiro con razón también de una araña o sea dando vuelta en el piso o sea se están imaginando que ellas lo ven como una araña toda con cara así eso imagino que era su compañera de clase ella no sabe o tal vez si también le ve las estadísticas y sabe que dice su nombre humana o sea cuántos pasaron un par de años ella es una bebé de dos años ella es una bebé de dos años el fos por qué o sea iba a decir por qué la quieren tanto es una bebé vampiro o sea quién o sea literalmente puede ser yo creo que hay tres bestias que no deben meterse con un señor demonio da igual si es un señor demonio demonio un señor demonio de cualquier especie tipo señor demonio araña señor demonio o sea un señor demonio un rey vampiro un rey vampiro es un puto rey vampiro que es un bebé vampiro así que está en esa cosa y tercero los diablos son las tres criaturas en los en las en los isekais que son más peligrosos diablos vampiros y demonios y rey y rey y demonios demonios de verdad rey y demonios por el poder y vampiros es verdad que estaban controladas mentalmente esta y la otra mató al padre acaban de matar al puto rey y por qué suele tiene ese poder bueno por lo menos él tiene habilidad se puede defender no sé de 13 pasos es una traición o sea no es que tiene el cortecito así y con cara de hijo de puta obviamente era el traidor por favor falta que tiene que venir el grupo de yun a defenderlo el del escudo si pero si está vivo el abuelo el padre hasta que se muera ah no me das que va a decir que está enamorado del estúpido este dominio y seducción ya quiero ver una batalla entre estos dos tipo a muerte tipo uno contra uno en un campo de batalla ya quiero ver esta pelea a muerte y que se sangren y se hagan mierda entre los dos lo quiero ver ya ahí llegaron todos los aliados Sofía ¿no es la bebé? es Sofía es la bebé la verdad que esto pasa dos años en el futuro es la bebé es la bebé la bebé vampiro porque Sofía tiene el coso me olvidé que esto es en el futuro y el otro es en el pasado ok es la bebé no iba a ser tan fácil obviamente ella también es una estudiante no hay tiempo además la vampira es muy fuerte bueno pero no tiene ya su grupo necesita unos miembros más ¿no? a su amigo es que su amigo también está con ellos su amigo también fue seducido controlado una rebelión ¿por qué no se une con su hermano mayor? con Leston ¿cómo se llama a su hermano mayor? Leston ¿no? ahí está ahí está Leston bueno Leston está en otro lado ok ¿sabe la verdad? si querés ganar un poder si querés ganar un poder o hacer una traición tenés que ir con la iglesia y decirle te vamos a dar todo el poder a vos iglesia y ayudanos a conquistar o hacerlo control mental es de la vampireza acá el héroe y todo su grupo deberían aliarse con los demonios y con todo y pelear acá va a matar al rey de los elfos uff ese también está pobrecita encima que es su waifu a mi mejor amigo ¿cómo se van a salvar? ¿quién va a venir a salvarlos? uff blaber tienen poderes muy fuertes y no lo podés noquear tipo si la noqueas tal vez vuelve dale un noqueala dale un cabezazo o un besito no sé también es que es que es muy inocente o jun despierta un poder o katia vuelve vamos por su voluntad vuelve sola no me por favor que no se mate que no suicides por favor no te suicides no te suicides dale un cabezazo dale un cabezazo y despertala tac ahí no te suicides yo creo que yo creo que tenías que confiar en jun jun ahora si ahora tenes jun jun tiene que ir con odio o sea tiene que ir a intentar matar a yugo lo tiene que matar no me es que también tiene uno de los siete poderes de los siete pecados capitales la pudo resurre curar revivir ahora si lo que le falta jun a este personaje porque tiene todo para ser un prota lo que le falta es ese punto inflexión que creo que sería este de tengo que matar a mis enemigos o sea que se vayan todos a la mierda o sea tiene que llegar a ese punto de tengo que matar tengo que poner huevos eso le falta la cabeza de quien tiene del príncipe del rey yo quiero saber que me fuerte ahora mismo kumo o sofia negi es que obviamente es una estudiante por lo menos presentarte quien sos que suerte tuvo nosotros reencarnaron en humanos la otra en una elfo en una como se llama en una araña y ella en una puta vampireza o sea que suerte no es que tenía que haber escapado no sé por qué intentaron como acampar tenía tenía que haber seguido corriendo quien viene a ayudar alguien tiene que venir no pueden morir todos miren quien despertó un dragoncito dormido pero evolucionó de puta madre o sea se volvió blanco tiene alas y parece un peluche su cabeza no parece un dragón su cara no parece un dragón literalmente tiene como cabeza rara un aliento de fuego gracias prende fuego el bosque no sé se va con la cola como un pompo no ahí está rescaten eso te iba a decir rescaten al estón hijos de puta lo iban a reabandonar ok porque porque confiaste en que si Yu desapareció no iba a hacer nada o sea cuando alguien con el que te peleaste y que casi te mata lo lo demigran y después desaparece no es que se fue de rosas o asumió que perdió no está planeando su venganza y si confiaron tendrías que haberlo buscado y matado o por lo menos saber dónde está o sea el rey demonio el rey demonio rey demonio sofia y kumo son tres reencarnadas y justo mujeres yo no quiero decir nada pero que está diciendo esta serie que que las mujeres son peligrosas están diciendo eso que la combinación de tres mujeres son la reencarnación del mal no quiero decir nada es como que ponen a una como reina vampira a una como reina demonio y a una como una araña come humanos me están diciendo es una indirecta las mujeres eso me parece a mí o qué por qué las ponen así por qué tenemos tres reencarnadas que parecen malas por ahora o sea las ponen como las malas porque están matando pero no sé sofia y la rey demonio bueno por lo que acaban de hacer puede ser es que tenemos que ver sus objetivos cuando veamos sus objetivos vamos a saber y nada si les gustó denle like comenten suscríbanse fíjense en mi canal en algunas versiones de esta temporada y nos vemos en el siguiente episodio mantané m m m Gracias.